Chiquilla de ojitos verdes Bien sabes que soy casado No me sigas coqueteando Me voy a poner muy bravo Soy de fuertes emociones Yo no agarro de la mano Recién dejaste la infancia Tu cuerpo lo dice todo Tu figura es muy bonita A cualquiera vuelve loco De verte como caminas Que me estás volviendo antojo Eres una tentación Que me hace olvidar mis penas Mira yo no soy de malo Me corre sangre en las venas Si otra vez me das entrada Te llevo a ver las estrellas No me busques ojitos verdes Porque me encuentras A diario yo te diviso Cuando sales de la escuela Si te veo por el camino Rueguito me coqueteas Me están creciendo las ganas Por darte lo que deseas Recién dejaste la infancia Tu cuerpo lo dice todo Tu figura es muy bonita Tu figura es muy bonita A cualquiera vuelve loco De verte como caminas Te me estás volviendo antojo Eres una tentación Que me hace olvidar mis penas Mira yo no soy de malo Me corre sangre en las venas Si otra vez me das entrada Te llevo a ver las estrellas O la cumbre sangre en las venas Que me hace tire No soy de malo